Música Y hola que tal amigos gamers Estamos de vuelta en la super carrera de GTA Número 6 en donde vamos a poner una de las mejores pistas que he jugado Le hemos titulado a 4 rampas ¿Por qué a 4 rampas? Bueno es una de las mejores pistas si es que ponen la configuración adecuada Que en este video no lo muestro Ya que se me pasó a ponerla en GTA Se los recomiendo que pongan en esta modalidad Para que se puedan pasar un buen rato con esta pista Aparte de los 4 carriles se puede utilizar las bombas adhesivas Las pistolas que se estén chingando unos a otros Es lo mejor posible para esta partida Porque la verdad no lo he puesto en este video Pero se hace un merequetengue en esta partida Ya que si ustedes ponen la configuración adecuada Se van a divertir un buen rato Como ahí viene estoy saltando Y casi siempre me sale todo perfecto Aunque no me salga como me tiene que salir Lo hago perfecto O sea hasta por detrás lo hago Es una de las mejores partidas que he jugado Se la recomiendo demasiado Vámonos con la segunda partida Que esta ha sido de las peores que he jugado O sea tenemos a un lado de las mejores partidas Y a esta de las peores Ya que es un looping ladeado como ahí lo ven Un mega looping O sea lo que tiene que tener este looping Es la hostia hijo de puta Porque he pasado como media hora intentándolo Bueno no tanto pues Unos 15 minutos si lo he intentado Y no me lo he pasado Al principio fue cuando tenía un poquito más de posibilidad De pasármelo Pero ya después No se Se armó el desbarajuste Y no lo hemos podido pasar Hasta que Me ha salido una genialidad Que de estas que me salen A mi diario He podido pasar la partida Pero de volada En unos 2 minutos Acabo Y venga Vámonos por la siguiente La verdad Y bueno Para los que si saben hacer los loopings Loopings ladeados Si se la recomiendo demasiado Que se van a poner un buen rato Para los que no Se van a estar castrando un buen rato Como ahí yo lo muestro A veces me sale A veces no me sale A veces sale a la primera A veces no Bueno Yo lo he hecho en 2 minutos La carrera Todo lo que me tardé Fue en vano Y ya después de esos 2 minutos No cabe nada De atacar en esta partida Vámonos Con la tercera partida Que le hemos titulado Rampas a 2K Esta partida me ha parecido Muy buena Si se juega con la configuración Y las personas adecuadas Ya que esta partida Requiere un mínimo De 6 personas Para que se pueda jugar bien Si no todo el terreno Que están viendo de fondo Se va a ver Super vacío Y no va a ser Nada entretenido Para ustedes Yo la muestro Porque me ha parecido Muy buena Y que con Varia gente O con mucha gente Se puede hacer Una de las mejores partidas Que hemos jugado Ahora vámonos Con la cuarta partida Que le hemos titulado Acrobacias por el desagüe Porque tenemos un looping Muy bueno Pero que hace compa Me lo destruye Ya que Ha estorbado En donde esta Esta parte del looping Que no ha podido pasar Y yo le he dado Un poconcito Para que pudiera salir Disparado Y yo no Es una de las carreras Más problemas Que he jugado Ahí quiero matar Al compa Y no se deja Pero bueno Es una carrera Muy buena Que esta cortita Y que se la recomiendo Muchisimo Para aquellos amantes De la adrenalina Y de las volteretas Enseguida Tenemos la partida Que la hemos titulado Por la colina Ya que Ha sido de las Muy pocas partidas Que he jugado Que ha sido En las alturas En este monte Del Chilean Se me parece Que se pronuncia Si si no Perdona mi pronunciación Estamos sobre Lo que es La parte de arriba De lo que es el monte Y tenemos que Atravesarlo Por todo eso Y tener una serie De obstáculos Que esta Muy buena Que me ha parecido Bastante Bastante agradable Y que También tiene un recorrido Muy bueno Para esos amantes Que les gusta Estorbar a la policia O que Les gusta Trolear También a ellas Pues les recomiendo Demasiado esta partida Ya que también Tenemos que recorrer La base aérea Es una Es una partida Que o sea Basta con Con jugarla Y saber como Como se desarrolla Nos vamos por uno De los extremos De la base aérea Por todo el recorrido Esta Muy buena La partida Porque O sea La policia Tiene que estar Persiguiendo De si o si Y si hay Bastante gente Va a estar muy complicado Para ti Ya que va a estar Muy saturado Esta zona Y es por eso Que Esta muy recomendable Esta partida Ahora nos Vamos a la penúltima Partida Que también Tenemos un looping Pero donde creen Que va a ser En el aeropuerto O sea Un looping De pasada En el aeropuerto O sea Es un looping Que esta grandisimo No hay No hay casi Así como soy yo Así como soy yo Y para los que creían Que no les iba a dar el nombre Se llama Rayando por el aeropuerto Que pinche nombre Se esta eligiendo En serio Gracias Dios Ahora vamonos Con la última partida Que ha sido De las Más difíciles Complicadas Y extravagantes De todo Mi carrera Subiendo Partidas Y toda La historia De toda Mi vida Con la titulación De Pásatelo Si puedes Pásatelo Si puedes Que es O sea La dificultad Esta Mega difícil Para Para poder Hacer esta partida Tienes que quebrar No se Las patas Lo que quieras Quebrarte Pero o sea Esta Demasiado Difícil Yo la primera vez Que Este Utilice esta partida Que jugué esta partida Se me hizo muy complicado Duré como media hora Intentándolo Y aun así No podía Puedes tener Saltos erróneos Caídas Aparatosas No puedes caer Donde tienes que caer A veces Dices Bueno venga Ya alcance El estado Pero no O sea Hasta eso que ha pensado Muy bien el creador No dejar pasar Ni por las escaleras Es literal Lo que les digo O sea Hemos querido Pasar con las escaleras Y no se ha podido No he mostrado Cuando he podido Pasar la La partida Porque o sea El tiempo era Demasiado grande Para estar grabando Entonces dije Bueno venga Ya no voy a grabar Y hasta que lo pase Voy a empezar a grabar Pero bueno Esperemos que les hayan gustado Las partidas Amigos youtuberos Como todos los videos Les recordamos Suscribirse al canal Compartir el video Y bueno Ya saben Que se pueden unir A la crew Acá en la descripción Del video Les dejo el link Para todos los que me preguntan Que donde Esta la crew Ahí esta Acá abajo En la descripción del video Nomás Tómense Hace un poquito De tiempo A ver todo el video Y ya al ultimo Les digo Donde esta todo De momento Es todo Esperemos que les haya gustado Ya les di todas las indicaciones Y nos vemos hasta la siguiente TENETO 118 Fuera